Su corazón puede fallar en cualquier momento Sí, economista En el mejor de los casos, dos meses ¿Qué le puedo decir? Se está muriendo, nada le hará feliz Eso nunca se sabe, ¿eh? ¿Le vas a contar la verdad? Ahora no puede, ya has oído al médico, la mataría del disgusto Ah, ¿vas a vivir con María? Sí, no, o sea, los dos solos no También está su novio ¿Crees que voy demasiado rápido? ¡Hostia! Es grave, ¿eh? Es que ahora estoy enviado, te llamo la verdad No se puede excitar No puede superar las 130 pulsaciones Y encima a lo mejor, va y se muere de la vista, ¿no? Bonita fiesta ¡Guau! Lucas, tienes que ayudarme ¿Estás dispuesto a jugarte el puesto de trabajo? Seguro que tendrías un gran futuro en el teatro Hola Hola ¿Ves? No eras el único que tenía secretos Tienes que estar concentrado, chaval Porque una mentira obliga a decir más Que hay que recordarlas todas Como ella, así Cuánto daño está haciendo El amor al sexo ¡Gracias! No hay que hacerlo,蛇 Que hay quehopo en circles No hay que hacer Gracias.